Cerebrote, bendiciones para todos. Hemos avanzado ya bastante en el curso y ayer me hacían una pregunta puntual y es oiga, muy chévere ver todo el tema de la teoría, pero colóquenos un ejemplo. ¿Cómo planea usted sus clases? Dios mío, me están siguiendo y me ponen un reto, pero vamos a hacerlo. Y ya precisamente hoy domingo, planeé varias de las clases. Les voy a mostrar cómo lo hago, no se lo pierdan, de pronto les sirva. ¿Listo? Yo, como les decía, soy Luis Fernando Botero y trabajo en una universidad. Tengo una materia muy importante que amo que se llama Marketing Relacional. ¿Sí? Esta es la planeación que hago. Yo ya la hice aquí, voy a ir compartiendo esto para acá para que lo vean y les quede muy claro. Tengo aquí la pantalla lo más grande posible para que puedan guardarlo. Si quieren el formato me lo piden y con mucho gusto se los hago llegar o lo podemos colocar ahí en la página del curso en cerebrote.com.co. La materia, como les digo, se llama Marketing Relacional y tenemos una ventaja competitiva con esta materia. La estábamos viendo presencial, pero por la coyuntura la pasamos a una bimodalidad. Cuando digo bimodalidad es porque no es del todo el learning. Hay tres tipos de educación que se están trabajando en ese momento. Una es la presencialidad, una es el blended, que es común con una combinación, y la otra es el learning. Aquí digamos que estamos trabajando blended, ¿sí? Porque de todas maneras seguimos haciendo algunas clases que son presenciales, solo que asistidas por computador. Nosotros las llamamos clases remotas. Bien, las horas semanales de la materia son 12 horas. Las horas con el docente, o sea, lo que yo tengo que preparar son 4 horas que me veo con ellos. Y las horas de trabajo independientes de ellos son de 8 horas. Estamos hablando de 2 a 1. Dos horas del aprendiz versus una hora del docente. Todo eso lo deben tener ustedes en el colegio. Creo que la proporción no es igual. Revísenlo, por favor. El tema que vamos a revisar ahorita se llama CRM, Customer Relationship Management. Discúlpenme en el inglés, pero pues quienes estudian mercadeo ya lo entienden. Bien, se viene lo más importante. Este pedacito de acá es lo que no hay forma de cambiar. Ese es el estándar. Esas son las horas y ese es el tema. Yo no me voy a inventar ni trabajo para más ni trabajo para menos. Voy a planear con eso. ¿Listo? ¿Qué recursos vamos a tener? Entonces vamos a empezar a traerlos. Lo primero, voy a tener una clase explicativa en remoto. ¿Qué es una clase explicativa en remoto? Yo les voy a colocar a revisar el tema, pero yo voy a interactuar con ellos. Se me están conectando muchos, gracias a Dios. Pero pues, como todos no se me conectan, utilizo una herramienta que me permita hacer grabación. A mí me gusta mucho Teams. Me gusta mucho. Lo he utilizado mucho. Aquí tenemos unos videos de qué es lo que podemos hacer. Zoom también es agradable o inclusive Skype. Zoom, ¿por qué lo prefiero? ¿O Zoom, por qué? El tema de Zoom es que deja abrir sesiones muy fácil y no tiene usted que tener los nombres de usuario de las personas. Entonces es bastante agradable. Teams y las otras limitan porque debemos tener como mínimo el correo. Se supone que para esta clase yo ya tengo todos los teléfonos de los chicos y todo lo que vimos en la clase de ayer. Yo ya tengo los correos y los teléfonos. Segundo, un video explicativo. Tercero, una infografía. Y cuarto, un ejemplo. Esto es lo que yo tengo que hacer. Mi tarea como docente es preparar esos cuatro elementos. Y esos cuatro elementos obedecen a los tiempos. Entonces, me los voy a traer para acá de una vez todos. Estos tiempos, yo molesto mucho con los tiempos, son los que me permiten a mí saber si estamos cumpliendo o no con la exigencia del mercado. En este momento, el de los chicos. Un video de explicación del tema. Ese video de explicación va a durar media hora. No es media hora que dure el video. Es una explicación corta. Pero, al igual que con ustedes, para poderlo masticar y para revisar, se dice que usted tiene media hora para verlo. Luego viene una infografía o un organizador gráfico. Le voy a hacer una serie de elementos en la que ellos puedan, inclusive, interactuar y tocarlo. Y es bonito. Eso les va a demorar más o menos dos horas en lo que yo les voy a presentar. Y un ejemplo que les va a demorar media hora. Esto, uno más dos, tres más dos media horas, cuatro. Yo les voy a ir colocando acá algo chéverito. Sí, vamos a marcar esto. Herramienta. Vamos a ir marcándolo. ¿Por qué? Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hoy les voy a dejar avanzado al menos uno de los tutoriales para revisar. ¿Qué significa herramienta aquí? Entonces, que la clase la voy a hacer por Teams o por Zoom. ¿Sí? Sirve Skype. Sirve Meet. Sirven muchas. Vamos a hacer un video de eso ahorita a continuación. Vamos a utilizar el video de explicación del tema con Screen Recorder. Screen Recorder es esta que estamos hablando. Es una súper herramienta. Ya se las hago, les hago también un tutorial en el que nosotros nos podemos grabar y puedo salir yo, como están, y salir mi pantalla. Para este elemento lo voy a utilizar. Tengo otros en los que solo salgo yo. Y tengo otros en los que solo sale la pantalla cuando son tipo tutorial. ¿Listo? Esta me deja hasta 15 minutos. Ojo con eso. Si me paso de 15, nada que hacer. Genially es el editor de información gráfica que estoy utilizando en línea. Me ha gustado muchísimo. Les voy a compartir también. Es súper bonito. Muchas de las infografías que encuentran en el curso o del material que hemos generado es generado en Genially. Y el ejemplo se lo voy a subir en el LMS. ¿Qué es LMS? Ahí, pues, los conocedores del tema, volvemos al mismo inglés, ¿sí? Al inglés. Es el repositorio donde van a estar todas las cosas en los colegios y en otros lados lo llamamos plataforma. Dejémoslo como plataforma. ¿Sí? Es como Learning Management System o algo así. Me disculpan ahí mis compañeros del inglés. Los angloparlantes. Bien. Ahí les voy a dejar eso. Bien. Esa es la actividad del profesor. Miren. Son cuatro horas. Esas cuatro horas yo lo tengo que hacer acá. Y aquí voy a hacer una salvedad y no me pienso demorar muchísimo, pero sí es clarísimo. No es que yo me demore cuatro horas haciéndolo. Yo me puedo demorar más o me puedo demorar menos. No sé si es tu experticia. Pero es el material que se supone que los chicos, sincrónica y asincrónicamente, van a pasar de tu mano. ¿Listo? Siguiente. Entonces, las actividades del estudiante. Vamos a pasarlas aquí todas en bloque para que no tengamos mucha demora hoy. Muchas gracias. Nos encantan que nos estén siguiendo y que nos compartan. Nos han llegado muchos mensajes. Este me fascinó. Bien. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? ¿Debe asistir a clase o a una hora? Esta hora y esta hora es la misma, o sea, que debe ser sincrónico. Cítalo por medio de un chat de WhatsApp, por medio de un correo electrónico y en el mejor de los casos, una llamadita telefónica. O sea, si quieres, recordémoslo de ayer, si quieres garantizar que esté, debes mandar la invitación por todos lados. Él tiene que revisar el contenido por dos horas y él tiene que elaborar un ejercicio pequeñito de una hora. Ahora, ¿qué va a utilizar él? Entonces, él va a utilizar Sumo Teams para la reunión según como el profesor lo establezca. Va a revisar el contenido en móvil o PC. Me gusta muchísimo, muchísimo el video porque el video en móvil, que es teléfono o en computador, se ve igual. Espectacular. ¿Listo? Así no tenemos que hablar de responsivo ni nada de esa vaina. Y elaborar el ejercicio presentado. Es libre, inclusive tan libre que yo les he dicho a muchos, háganlo a mano, amiguitos. Entonces, háganlo a mano, no hay problema, quédese usted haciéndolo a mano, que todo bien. Y debo generar una evidencia que es la que me hace posible revisar el tema con ellos. Esta evidencia que voy a revisar con ellos es que entiendan el concepto. Para entender el concepto, él tiene que demorarse las horas de trabajo autónomo que le dejamos. Estas cuatro horas ellos están conmigo, pero estas seis más dos son ocho. Estas ocho horas él las tiene que hacer. En una presentacióncita pequeña, en la que él me haga un estudio del sector y me presente dos recursos o dos ejemplos. Quitémosle aquí. Dos ejemplos, ¿sí? De que entendió el concepto. Entonces, él me presenta dos ejemplos de temas de CRM locales. ¿Cómo lo hace? No sé. Él me puede presentar un documento de texto, él me puede presentar una tabla, él puede hacer un video con eso, o él me puede presentar un recurso de cualquier forma. Yo, personalmente, estoy recibiendo incluso documentos a mano que le tomen la foto y me lo hagan llegar. ¿A dónde me lo hacen llegar? A mí, personalmente, me gusta muchísimo la evidencia del correo electrónico, ya que nosotros ahí tenemos una muy buena herramienta. Pero, si tiene el LMS o la plataforma, dígale que se lo suba allá. Bien, esto es lo que tengo que hacer. Claro o no, espero que entienda que entre más materias, pues, el trabajo es más grande. Entonces, yo, personalmente, que he tenido no solo una materia, sino varias, tengo que hacer esto por cada materia. Cada una de las materias me genera eso. Si usted hace eso, le garantizo. Y Cerebrote le garantiza, porque es lo que estamos trabajando, que las cosas fluyen. Yo soy Luis Fernando Botero. Si quieren este Excel, vayan, cerebrote.com.co. Ahí, en el primer banner, van a encontrar curso gratis de cómo hacer clases virtuales divertidas. No canse a los chicos metiéndole las cuatro horas que tenemos que estar en presencial. Porque si hay algo cansón, es estar aquí sentado cuatro horas mirando algo que posiblemente no sea de su favor y test. Hasta pronto. Síganos. YouTube Cerebrote. Gracias. 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 Gracias.